Mi trencito del ratón ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ay trencito! ¿Quién pudiera meterse en tu vagón? Mi trencito del ratón No es más grande que un ratón Mi trencito del ratón No es más grande que un ratón Y si no se le da cuerda No sale de la estación Y si no se le da cuerda No sale de la estación ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuuh!